El INADEM lo que está haciendo es manejar una serie de recursos a través del Fondo PYME y a través del Fondo Emprendedor. Y esta se maneja a través de convocatorias. Yo le diría que a todas aquellas personas, sobre todo empresas, que estén interesadas en acceder a apoyos y recursos por parte del Fondo PYME, accedan a la página web del INADEM, así de manera corta es inadem.gov.mx y ahí podrán ver, son 22 convocatorias diferentes y van temas desde apoyar a las franquicias, temas de apoyar a la innovación tecnológica, temas sobre apoyar a todo el desarrollo de capacitación y consultoría, temas sobre aquel esquema que existía que era el México Emprende, ya no existe actualmente en el nuevo esquema, ahora se llaman Puntos Movera México. Y toda esta implementación se está dando durante este primer semestre, diríamos, empezar a abrir las convocatorias y empezar a plantear la estructura y la infraestructura que se va a ocupar para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Es un cambio de 360 grados en el nuevo esquema del gobierno federal y es un tema primordial y es una instrucción que tenemos en la Secretaría de Economía de atender a las pequeñas y medianas empresas. El presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, ha estado insistiendo en que hay que apoyar este segmento porque genera una cantidad muy importante de empleos y porque hay que ayudarlos al desarrollo económico del país.